Tierra Cali Regreso tu viejo amor y me robo lo que abandono Solo estaré, ese amor se fue y no lograré verlo regresar Te volvió a mentir que te haría feliz y se que tu no eres para mi Nunca creí que regresaras al pasado si ese amor según ya se te había olvidado Porque mentí ni hacerme sentir tanto daño De ser así yo no me hubiera enamorado Nunca creí que regresaras al pasado Te conocí y estabas hecha un mar de llantos Regresa pues y te deseo mucha suerte Pregado yo que te amo y no puedo tenerte Y anda vete y te deseo suerte Nunca creí que regresaras al pasado Si ese amor según ya se te había olvidado Por que mentir y hacerme sentir tanto daño De ser así yo no me hubiera enamorado Nunca creí que regresarás al pasado Nunca creí que regresaras al pasado Nunca creí que regresaras al pasado Nunca creí que regresarás al pasado Pero que necesidad de amarte si no estás Tal vez no eres mi otra parte Sigue 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 Tierra calma Tierra calma Tierra calma Tierra calma Tierra calma La caras N recognise Perfecto Tierra calma Tierra calma Si la caras Vesas Tal vez no eres mi otra parte Pero qué necesidad de soñarte si ya estás En mis sueños desde antes Pero qué necesidad de querer pensar en ti Si en ti pienso a cada instante Pero qué necesidad de correr solo hacia ti Si tú no estás esperándome Amor mío Y en mis ilusiones están mis tentaciones Que despertan pasiones y me dan ansiedad Pero qué necesidad de amarte si no estás Tal vez no eres mi otra parte Pero qué necesidad de soñarte si ya estás En mis sueños desde antes Pero qué necesidad de querer pensar en ti Si en ti pienso a cada instante Pero qué necesidad de correr solo hacia ti Si tú no estás esperándome Pero qué necesidad de correr solo hacia ti Si tú no estás esperándome Tierra Cali Tierra Cali No me dejes así No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Y si tú te me vas Ahora sí yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche Sin tu amor Ven, que en mi cama te extrañan Todavía las lábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Me pierdo sin tu amor No me dejes así No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Y si tú te me vas Ahora sí yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche Sin tu amor Ven, que en mi cama te extraña Todavía las lábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Me pierdo sin tu amor Me pierdo sin tu amor Ah, que lindo amor Es el que tú y yo tenemos Y es que tú y yo siempre nos entendemos Siempre te amaré Aunque se acaben los tiempos Seguro que ahora estoy Que para mí eres mi gloria Y algunos por ardo Nos quieren cambiar la historia Nos tienen envidia Envidia al amor que nos tenemos Quieren que tú y yo algún día nos peleemos No les gusta nuestra felicidad Vamos a ignorarlos Y así ya no podrán hacernos daño Tú y yo estaremos juntos Para siempre Solo la muerte nos va a separar Ay, y ya no hagas caso A tantas cosas que dice la gente Mi mochu hermosa Y es racal ¡Huga! Te juro que ahora estoy Que para mí eres mi gloria Y algunos por ardor Nos quieren cambiar la historia Nos tienen envidia Envidia al amor que nos tenemos Quieren que tú y yo algún día nos peleemos No les gusta nuestra felicidad Vamos a ignorarlos Y así ya no podrán hacernos daño Tú y yo estaremos juntos Para siempre Solo la muerte nos va a separar ¡Huga! Mi viejito estaba enfermo Ahora todo estaba mal Quise salvarle la vida Ya casi lo iba a lograr Pero un 8 de marzo La muerte lo iba a alcanzar Fue un padre muy amoroso De muy grande corazón Aunque fuéramos muy pobres Siempre duro trabajo Y alimentar nueve hijos Que eran su adoración Madrecita no esté triste Ya no llore Por favor Está mejor en el cielo Allá junto al criador Él ya cumplió aquí en la tierra Ahora tiene otra misión Si alguien lo mira en el campo Donde niño me enseñó A trabajar bien la tierra Dígale que lloro yo Señor Aquiles Blancarte Te llevo en mi corazón De tu alma nací Y en mi alma siempre vivirás Tierra Cali, tus hijos, tus nietos Y mi madre y toda tu familia Siempre te extrañaremos En el panteón de Poturo Ahí él descansa en paz Él se sentía orgulloso Ver sus hijos progresar Y que se moría feliz De ver sus hijos cantar Si alguien lo mira en el campo Donde niño me enseñó A trabajar bien la tierra Dígale que lloro yo Señor Aquiles Blancarte Te llevo en mi corazón Tierra Cali Anoche te soñé Y te abrazaba Mis manos suavemente Te desnudaban Te desnudaban Sentí que mi calor Te penetraba Y nuestros corazones Más palpitaban Anoche te soñé Ya amanecí mojado Ya no puedo vivir Sin estar a tu lado Mis locas fantasías Me están enflacando Me cae que ahora sí Estoy enamorado Estoy enamorado Y es que te amo Te amo Te amo Y es que te extraño Te extraño Te extraño Si tú no vienes Te hago con mis besos Y esta pasión Y es que te amo Te amo Te amo Es que te extraño Te extraño Te extraño Mi reina hermosa Princesita linda Ya dame tu amor Y es que amanecí Bien mojado Mojado Jugar Y recado Anoche te soñé Y amanecí mojado Ya no puedo vivir Sin estar a tu lado Mis locas fantasías Me están enflacando Me cae que ahora sí Estoy enamorado Es que te amo Te amo Te amo Es que te extraño Te extraño Te extraño Si tú no vienes ¿Qué hago con mis besos Y esta pasión? Es que te amo Te amo Te amo Es que te extraño Te extraño Te extraño Mi reina hermosa Princesita linda Ya dame tu amor Mi reina hermosa Mi reina hermosa Mi reina hermosa Ya no merezco tu amor Ya no merezco tu amor Porque soy un mal nacido No quieres saber de mí Por mujeriego que he sido Muchas veces Muchas veces prometí Que cambiaría de vida Y no pude resistir Y me entregue a esa niña Perdón Te pido perdón Creí que ya no te amaba Y es que pensaba Y es que pensaba yo en ti Cada vez que la besaba Perdón Te pido perdón Te pido perdón Vete y no quiero que vuelvas No merezco ya tu amor Porque soy de mala hierba Y te pido perdón Y te pido que me perdones Una vez más Y el recalco Muchas veces prometí Que cambiaría de vida Y no pude resistir Y me entregue a esa niña Perdón Te pido perdón Creí que ya no te amaba Y es que pensaba yo en ti Cada vez que la besaba Perdón Te pido perdón Vete y no quiero que vuelvas No merezco ya tu amor Porque soy de Porque soy de mala hierba En diciembre al niño Dios Yo le pedí Que pasara yo Una linda navidad Después a Cupido Le solicité Que flechara en mi Un amor de verdad Pero nadie Nadie me pudo escuchar Nadie me entendió Aunque me vean llorar Ya viene febrero Y quiero pasar Un día muy hermoso De amor y amistad Ay San Valentín Que ya encuentre el amor Yo quiero tener Una vida mejor Por ti celebramos Amor y amistad Pero a mí me has dado Pura soledad Ay San Valentín Que ya encuentre el amor Un amor sincero Quiero tener yo Que viva conmigo Que viva conmigo Hasta la eternidad Y muchos febreros Podamos pasar Podamos pasar Pero nadie, nadie me pudo escuchar Nadie me entendió Aunque me vean llorar Aunque me vean llorar Entre el amor Un amor sincero Quiero tener yo Que viva conmigo Hasta la eternidad Y muchos febreros Y muchos febreros Podamos pasar Música Y ahora todo mundo a la pista A bailar de sacadito Con Tierra a Cali Vamos a bailar Música 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 Vamos a bailar Música Música Sacadito número 1 Música Música Oh mi niña Mueve, mueve, mueve la cadera Mira que mi cuerpo espera Que te me pegues más Saca, 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 sacadito Mira como se me para Mi corazoncito al bailar Goza, 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 goza Y dale más candela Mátame las ganas Con tu forma de meñar Mueve, 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 mueve Tu trasero Mira que me encantas Mami Como lo sabes meñar Vamos a bailar Vamos a bailar Música Música Oh mi niña, mueve, mueve la cadera Mira que mi cuerpo espera Que te me pegues más Saca, 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 sacadito Mira como se me para Mi corazoncito al bailar Goza, 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 goza Y dale más candela Mátame las ganas Con tu forma de meñar Mueve, 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 mueve Tu trasero Mira que me encantas Mami Como lo sabes meñar E-oh, e-oh 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 Vamos a bailar Vamos a bailar E-oh 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 Vamos a bailar Tierra Cali Si te quieres ir Lárgate ya Estar solo es mejor que a tu lado Si la calle te gusta pues ya Que disfrutes tu vida en el fango Porque diablos dejé en mi crecer Ese amor falso que me fingías Ahora el vino tiene que limpiar Y sanar toditas mis heridas Que te vas, que te vas, vete pues Vete ya y búscate otro cariño Vas a ver que nunca encontrarás A un amor tan grande como el mío Ay, y por qué chingados le das tantas vueltas Mejor lárgate ya, lárgate ya Ajú Ir a Cali Porque diablos dejé en mi crecer Ese amor falso que me fingías Ahora el vino tiene que limpiar Y sanar toditas mis heridas Que te vas, que te vas, que te vas Vete pues Si eso quieres por qué no te has ido Si juraste que me ibas a amar Y que siempre estarías conmigo Que te vas, que te vas, vete pues Vete ya y búscate otro cariño Vas a ver que nunca encontrarás A un amor tan grande como el mío